Comerciantes y artesanos del cajón de artesanías que está ubicado sobre Comodoro Azueta entre Rayón y víctimas del 21 de abril en la ciudad de Veracruz exigieron a la Dirección de Comercio dejarlo laboral fuera de esta zona. A pesar de que pagan un permiso para poder salir de forma itinerante y ordenada del cajón, desde este mes de octubre la Dirección de Comercio Municipal del Ayuntamiento de Boca del Río ya no los ha dejado pagar el permiso, señaló representante de los comerciantes, Gilberto Pérez Arroyo. Sin embargo, denunció que hay preferencias hacia un sector de los comerciantes, ya que algunos sí pueden vender sobre Malecón de Veracruz y ellos, pese a que pagan el permiso y llevan años cubriendo con el pago de cuotas municipales, ya no pueden hacerlo. Por ello, exigió una respuesta por parte de la Dirección de Comercio, pues ni siquiera les dieron motivos para dejar de comercializar artesanías en la zona, lo que les ha bajado las ventas un 100%, e incluso hay vías que solo venden 40 pesos por comercio, lo que no les alcanza para subsistir.